El analista Gonzalo Chávez asegura que el crecimiento económico del sector hidrocarburos no está ligado al pago del doble aguinaldo. Yo creo que también llegó el momento de repensar cómo se paga ese segundo aguinaldo, porque yo creo que hay un criterio político muy fuerte. Si fuéramos más técnicos deberíamos ya ser capaces de decir, ok, el segundo aguinaldo se paga a aquellas industrias que hayan crecido a 4,5%. Entonces el INE es capaz de colocar varios sectores industriales y va a haber unos que están por encima de 4,5% y va a haber muchos por debajo. Y por lo tanto los que deberían pagar son los que están ganando mucho. Es el caso del sector público.